Gracias por seguir con nosotros. Pues el tema de la operación frontera que ayer nosotros conversamos en este espacio sigue teniendo repercusiones y los medios de comunicación, ustedes han visto cómo ya han estado explotando, hablando lo que relata el documento de solicitud de medida de coerción, que son 510 páginas, 510 páginas que están sustentadas, la mayoría con intervenciones telefónicas, con también gráficos, acciones y transcripciones que se hicieron de operativos puntuales que llevaron a cabo los agentes del Ministerio Público, tanto los que ellos tenían encubierto como los que estaban en el escenario. Recuerden que para esta acción la Procuraduría se auxilió, obviamente, del CESFRON, que tiene un equipo de inteligencia, tiene drones, tiene una serie de tecnologías que el Estado ha puesto a disposición de ellos precisamente para vigilar la frontera y ha dado como resultado la identificación de varias de estas redes. Con esto, sí quiero establecer que hay que tener claro que esta no sería la única red que en la frontera está traficando con migrantes, hay otros más, porque el tema, el tráfico de personas inmigrantes, de hecho, es uno de los delitos más lucrativos que tienen las redes de criminalidad organizada. Está el tema del tráfico de drogas, está el tema del tráfico de armas, está el tema de tráfico también de órganos en algunos países donde se da, pero sobre todo el tráfico para la trata de personas es también el otro delito que más lucrativo tienen precisamente estas redes de criminalidad organizada. En la ayer hablábamos de manera muy rápida, por ejemplo, de algunas de las interceptaciones telefónicas que planteó el Ministerio Público y en ese momento recuerdan que les dije que una de esas interceptaciones nos parecía que era una conversación con el senador de Montecristi, una persona a la cual le habrían retenido la motocicleta y tuvo una conversación con el senador de Montecristi donde él planteaba que este tipo de acciones no deben ser respaldadas y cuando nosotros nos contactamos con el senador precisamente para consultarle al respecto, él nos dijo que no descarta que haya tenido ese tipo de comunicación porque la gente lo llaman, como él fue alcalde por muchos años y él tiene muchísimas liderazgo en la zona y es en la actual el senador de esa demarcación, pues la gente lo llama para que le devuelvan su motor o una serie de acciones y que él no descarta. Sin embargo, él ha dejado muy claramente establecido que él está en contra de esas redes de trata y tráfico de migrantes y que también respalda la acción que lleva a cabo el Ministerio Público. Yo también quiero presentar con ustedes otras partes de esas interceptaciones telefónicas porque me parecen muy interesantes ya que lo que el Ministerio Público ha dicho, podemos ir a la página 305 del documento, si me ayudan a encontrarlo y luego ponemos las imágenes cuando vayamos a leer el otro aspecto, del documento que compartimos en el día de ayer es un poco pesado, yo sé que le va a tomar un tiempito entre encontrarlo, pero si vamos a la página 305, cuando la tengan disponible, entonces nosotros la leemos perfectamente, ahí hay una llamada telefónica que tiene el Ministerio Público, vamos a la siguiente, la que está más abajo, bajamos un poco la página, adelantamos exactamente, donde dice que la llamada del señor Osiades, antes de leer eso, más arriba hay una interceptación o creo que más abajo, no recuerdo con exactitud, donde se da cuenta que no solamente se trafica con personas, sino también hay un tema de venta de drogas, porque en una de esas interceptaciones telefónicas, uno de los imputados le dice a una persona que llama, tráeme mil pesos de drogas de la misma que me vendiste ayer, entonces la persona le dice, ¿de qué droga me estás hablando? y dice, ay yo pensé que era el muchacho de Montecristi que yo llamé ayer, pero le pidió que le traiga mil pesos de droga de la que ya le había vendido, es decir, que estamos juntos en una red que no solamente está traficando con personas, sino también con sustancias controladas y creo que la investigación del Ministerio Público en ese sentido, cuando ya se profundicen los hechos, pues dará mayores resultados. ¿Qué dice la investigación, la llamada ahora con relación al señor Eddie Rafael Calderos? Bueno, vamos a leer, se escuchan muchas voces, Osiris dice, Osiris responde, dime necio, dímelo, soy yo Nelson, es neison, no necio, sino neiso, estamos hablando del lenguaje cibaeño, entonces hay que poner la i, ustedes me disculpan si no lo pronuncio bien, pero eso está transcrito tal cual. Eddie le dice, soy yo Nelson, y responde Osiris, dime neison, entonces le responde, Osiris, Osiris, si te tengo aquí guaydao, 34 haitianos, lo potea, tiene en su cuarto arriba y van a viajar como tú, como tú le va a cobrar, o sea, eso es preguntándole que a cuánto le va a cobrar por los 30 haitianos, recuerden que ayer le decíamos que en un punto estábamos hablando de 100 a 300 pesos por cabeza de haitianos en algunos puertos fronterizos, que era lo que se estaba cobrando para dejarlos pasar. Entonces dice, Eddie le responde, ve, ve a Bey, le dice, está bien, te llamo ahora, tú me llamas, tú me llamas, está bien, seguimos a la siguiente página, también cuidado en la pollera, en la pollera, la pollera, recuerden que en el día de ayer le dijimos que es uno de los centros de acopio que ellos tenían en Copey, donde llegaban los migrantes haitianos y ellos los guardaban ahí para que a las 4, 5 de la mañana, entonces pasara un bus a recogerlos y ese bus ya tenía el camino libre para seguir con sus operaciones. Sigue diciendo Eddie, pero tiene que llamarme para ítele entregando de 10 en 10 como tú me digas, está bien, dice Osiris, está bien, dice el señor Eddie Cordero, que son también parte de los imputados que tiene el Ministerio Público. Osiris dice, párate, Nason, espérate, viejo, que mira, Osiris, te estoy ubicando a ver cuál es que te va a montar, está bien, está bien, llama de una vez, está bien, ok. Eso es con el negocio de los 30 que él dice que tiene al lado. En la otra conversación se escuchan voces desde el teléfono de Eddie y entonces en la llamada dice, dime, dime Osiris, la conversación más abajo, entonces dice, eh, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Espérate, viejo, que mira, ahí va subiendo dos guaguas que no se van a parar porque llevan gente. No van, no, ya pasan, pasan por aquí, ya pasan por aquí, ya yo lo vi. Entonces le responde el otro. Entonces el problema es que Paíno está aquí en Dajabón, entonces ellos tienen miedo. ¿Quién tiene miedo? Los choferes. ¿Por qué? Ajá, porque tú sabes que cuando le mencionan a Paíno ya ellos se meten en miedo. Aparentemente Paíno es una persona que no pertenece a la red. Entonces esa conversación está diciendo Paíno está en la zona y los choferes tienen miedo. O sea que todo el mundo se conoce, ellos saben cuáles son los que son parte de la red y cuáles son los que no van con ellos y que cuando van traficando con esos migrantes, cuando hay alguien ahí, ellos entonces se comunican y le dicen, no, no vaya, es fulano que está en el puesto y ese entonces te va a tronchar la mercancía. Otro chofer. Ajá, pues tú sabes cuando le mencionan a Paíno ya ellos se meten en miedo. En Manzanillo está ahí, en Manzanillo está. En masacre con la gente del muro. O sea, eso es de los que están en el tema de la construcción del muro de la frontera. Oigan como el asunto, cuando va a una de esas autoridades que no es de la red, ellos están diciendo, no, eso por esta zona no pasen, que por ahí hay peligro. O sea, hay supervisión, no es de los que pertenecen a la red. Entonces dice Oseares, oye eso, déjame veis, deja veis, ¿cómo es que hacemos eso? Pa' veis. Cuidado, cuay, cuay lo monta, para saber cuál es que lo monta. Señores, estoy transcribiendo literal, así que ustedes me disculpan el acento. Manda una vacía, como dice, si el gato, yo estoy junto con el gato aquí. Déjeme veis cómo lo hago. Déjeme poner el gato, déjeme poner el gato. Manténgase. Patrón, dígame, oiga, esa gente la van a mandar en yipeta. Y Nason dijo que no, que la gente iba a mandar con usted. Yo dije, no vamos a hablar con Osiri, que Osiri manda una guagua y eso se resuelve. No, gato, esa gente se quiere ir rápido. Manden una guagua vacía. Ya lo que hay que mantenerse chequeando, que él no vaya a llegar ahí a Copay. Si Nason le chequea esa entrada ahí, para que no vengan a Copay, cuando vengan yo los retiro. O sea, en esa conversación que he tratado un poco de ustedes entender, ya podemos bajar aquí y luego retomamos con el documento. Esta es una conversación de cómo esta red se articula precisamente cuando le llegan estas supervisiones, porque ustedes saben que normalmente se dice que se llevan operativos en la frontera, que van a hacer las supervisiones en la frontera. Y cuando están los temas de supervisión o cuando va alguien que no pertenece a la red, entonces ya todo el mundo en la zona está alerta, está ubicado y sabe qué es lo que está pasando. En el caso de una de las personas que ellos mencionan, que dice que cuando esa persona está en la zona, los choferes se ponen en miedo, es porque conocen el modus operandi operandi. Y porque dentro de la red, en el día de ayer le decíamos que estaba el encargado de inteligencia del C2 en la frontera, también era miembro de esta red. Es decir, que el que tenía que llevar a cabo las acciones de inteligencia con relación a este hecho, y ahí ustedes lo están viendo en pantalla, el señor Julio César, que el Ministerio Público lo ha identificado como miembro de esa organización que estaba traficando y él era encargado de inteligencia en esa zona. Es decir, que cuando nosotros vemos al gobierno y a la gente a hablar que tenemos la frontera blindada, que estamos llevando 800 vehículos, que en esta semana vimos que adquirieron unos nuevos vehículos, que vimos que adquirieron también unas aeronaves y ese tipo de acciones, con eso no se va a impedir la entrada de migrantes haitianos. Y lo ha dicho reiteradas veces las organizaciones y las personas. De hecho, el muro fronterizo que se está haciendo no va a impedir la entrada de migrantes, porque los migrantes no entran por las zonas rurales, es decir, por las zonas desiertas a la República Dominicana. Los migrantes pasan por los pasos fronterizos y en complicidad con las autoridades. Y eso ha quedado demostrado en este expediente, que de manera inicial trae muchos elementos. Y si el Ministerio Público en el desarrollo de esa investigación profundiza los niveles que está llevando esa primera etapa, yo estoy segura que caerán, caerán muchas grandes personas y muchas grandes redes que están involucradas en este caso y que por años se han manejado con total impunidad. República Dominicana tiene historia de migrantes que han sido, que han muerto durante accidentes en proceso precisamente de que eran trasladados por las propias autoridades. Hay un caso famoso de cuando el gobierno de Leonel Fernández, que de hecho tuvo repercusión internacional, donde en el tráfico de migrantes y en ese momento se sometieron unas personas a la justicia, pero luego el resultado no fue el esperado. Entonces, hay una serie de acciones de impunidad que han estado cargadas en estos casos de tráfico de personas que yo creo que con este expediente que ha presentado el Ministerio Público se va a sentar un buen precedente. Este es un caso que da para mucho, tenemos mucho que hablar con ustedes, así que vamos a hacer una siguiente pausa y al regreso entonces tenemos más contenido del programa.